Este era el bonus track, señores. Bueno, bonus track, señores. Partidita con Ymir. Ya estamos en Master. Bonus track. Estaba entre Ymir y Yemoja, pero creo que con Yemoja le voy a ganar... No voy a ganar ni a las chapas. Con Ymir, por lo menos, tengo buen CC, buen daño en early, etcétera, etcétera. Puede ser una opción viable. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Me cago en los muertos, tío! Pero me han quitado un huevo, tío. Por la noche o por la mañana, pizza, hamburguesa del McDonald's aplastada de antes de ayer, croquetas de la mama, tortillita de patatas poco cuajada, pollo empanado. Eh, tenemos un problema. Never mind. ¡Hermanos! Julio, lo voy a matar. Yo, Squire. ¡Hazme diez hijos, Julio! Un poquito de respeto, ¿no, tío? ¿Cuál es el plan exactamente? Subir al cinco, blinquear, ultear... ¿Qué estás congelando exactamente, loquete? Uh, pero es que si me ultima me muero, ¿eh? Bueno, el plan es vaquear. ¡Mira cómo me está escuchando el streaming, tío! ¡Que no me muero, Tolai! No creo, ¿no? No creo, ¿no? Que acaba de pasar eso. ¡Corre, cabrón! Nos fuimos de aquí. O sea, el pavo, en vez de saltar fuera, por el blue, se ha tanqueado la ulti, he limpiado evidentemente, se ha tanqueado dos hits de la torre, y ha tirado el uno, en vez de tirar el puto tres fuera. Julio, lo voy a matar. Yo, Dani. Muchas gracias, mi loco por ese prime. Buen entrada de pichas, y me está costeando. Mira lo que quito, apá. ¡No! ¡Aaah! Huge. Worth, worth la pasiva. Me queda aquí for sure que lo mato, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! Porque voy a apurarle al máximo, tío. A ver, párate, párate, párate. Un momentillo, un momentillo. Mañana me operan. ¿De qué? En tu canal hay vips. ¿Qué canal? No me jodas, que he fallado, tío. No sé si gano, ¿eh? No sé si gano, ¿eh? ¿Aquí? Ah, sí, sí hay. Hostia, que poco quito. Bueno, vamos a pelear por el red este. No me va a dar para tener el full berserker aquí, creo. No, o sí me da. Uf. Sí me da, sí me da, pá. Me quito solos del Barça, por desgracia. ¡Ah! Bien. ¿Cómo? ¡Ah! El vídeo de Aquiles, de la Ultis 360, se llama Exquisito Warrior Random, y es el 7. Muchas gracias, Jorge, brother. En el huevo izquierdo. ¡Ah! ¡Hostia, estoy obeso! ¡Mierda, le tengo que ganar! ¡Ja, ja! ¡No me da! ¡Uf! ¡Ey, ey, ey! Espérate, a ver qué pasa contigo, ¿sabes? ¡Oh! Eh... Sí, es el de YouTube. Está en el chat de YouTube. ¿Qué sentiste el día que el Liverpool se nos dio la vuelta? Escúchame, brother. Cuando se te muera, tío, tu padre, te voy a decir... ¡Io! ¿Qué sentiste cuando se murió tu padre, tío? En plan... Como que la vida te dio un giro, ¿no? Me voy a acordar de ti, ¿eh? Me voy a acordar de ti, picha. Los tetas ya saben YouTube, sí. ¡Ah! ¡Buah! ¡Con el poli voy a escuquear, eh! No, 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 no. No, no. Me cago en la puta, tío. Pensaba que llegaba. ¡Ah! ¡Corre, corre, cabrón! Hay que llegar al red. ¡Ay, buena play, buena play! ¡Ay, mierda! El altelkin es primero. ¡Fuck, dude! Bueno, da igual. Pues no esa es la ulti. Es que pensaba que lo mataba con los dos básicos, tío. Pero... Pero bueno. Bueno, aquí el anyways. Le gastamos el blink también. Vamos a hacer eso. Vamos a pillar el red. El orden de los actores no altera el producto culito. ¡Buah! Puto fatal y me voy a cascar, tú. ¿Por qué ha saltado bien? ¿Quién? Bien, 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 bien A ver, no te la pasa ahora también para el No te la pasa para el telquines Y a ver como de rápido me hago el fire con esto ¿Cómo lo veas ahí a mirarla solo? No lo veo Se tiene la hoja acelerada, espérate, espérate Igual no lo necesito Que la de los magos es peor, tío ¿Por qué cojones la de los magos? Me... Tiene cool aún, tío ¿Alguien me lo sabría explicar? ¡Hostia! Por Freya Vale, pues que quiten a Freya, tío El puto juego de mierda, loco Digo, no me lo creo, tío Tendría que haber sido pegando así Perdóneme, gente de YouTube Por las cosas que dijo en los TTS Mi abuelo no murió en Pearl Harbor Murió de verme jugar ¿Por qué lo dice así? No multes, por favor, no multes Oye, la verdad que el macho me está gracioso Me piro Vamos a hacer poli for sure Oye, oye, oye Espérate, que poca ataque speed tengo ¿Por qué tengo tan poca ataque speed? No puedo, no puedo hacerme poli entonces Toxic, toxic Hostia, no lleva ni cerrate, tú Vaya cagada la toxic esta Bueno, ni tan mal me viene, pero Que salte Ah, que puede pasar por ahí Cojonudo Voy a quedar rápido Gracias Punto minion de mierda Vamos a piar el red Vamos a piarnos la toxic Y me voy a piar unas beats traviesitas Simplemente para que No me empotre Y poder baitearle Sin tener la ult Oye, que poca ataque speed tengo con Ymir ¿No? Con otros dioses ya he llegado a dos Con esto Como un serota Ataque speed Bueno, mal No se ha visto, no se ha visto ese dos No se ha visto ese dos Hostia, cabrón Vaya zumbada Mete esto, ¿no? Me ha hecho a mi padre Hostias Qué fuerte pega esto, yo Qué duro Bueno Espero que os haya gustado el bonus track Señores No voy a jugar Yemoja Así que nada Espero que os haya gustado la serie Así que nada, chavos Muchas gracias por decir Muchas gracias por el apoyo Adiós